¡Hola, parceros! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, los maestros de Almísclip. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este no destete a mi oferta de abrazos, un cardeal saludo y toda la fuerza de mi cosmo. Y un súper agradecimiento a todos los miembros y suscriptores del canal, mi amigo parcero hermano Chity22. Este video es presentado por CitarCreator. El día de hoy te traigo el guiño, guiño supremo, con los eventos que se nos pueden venir, guiño, guiño, la próxima semana, para que tú empieces a prepararte, saber si tienes que ahorrar vigor, si lo puedes gastar, si tienes que hacer alguna clase de intercambio o si tienes que preparar las cuentas para ciertos eventos o para que estés informado sobre lo que se nos viene. Así que te invito a que me acompañes a ver el siguiente video. ¡Ya! Bueno, bueno, mis amigos, mis parceros, mis hermanos, estamos aquí en el guiño, guiño supremo, la nueva parte del canal, el nuevo segmento del canal en el que te doy más o menos un spoiler de lo que se nos viene para la próxima semana. Como evento principal, diría yo, que regresa expedición de, tú sabes, el santuario. Así es. Este evento como tal va a regresar para este miércoles, este miércoles 14 de diciembre del 2022. Como lo tal, prepárate porque recuerda que ese evento necesitas empezar a atacar al boss, al jefe, para obtener unos puntos, unas monedas y poder completar todo el evento o obtener todos los premios. Como segundo evento, regresa. Ojo con esto. Vamos a tener el eventico este musical en el que tenemos a Pandora, a Orfeo y no me acuerdo cuál otro es. En total hay tres caballeros con tres pistas musicales. Vas a ir adelantando, subiendo el nivel de estas pistas, te dan unos premios y el premio final es nada más y nada menos que esa pista musical. Así que ojo con esto porque se nos viene. También, lógicamente, vamos a tener registros de santuario. Así es, vas a poder obtener un libro con inversión mínima. Creo que cinco, seis euros, no estoy seguro. Y si lo vas a hacer, te recuerdo que con Huawei Agra de España es la mejor oportunidad para que puedas hacer rendir tu dinero. Simplemente descarga, instala, configura Región España y disfruta disponible para todos los dispositivos Android. Como siempre lo he dicho, aquí en el link de descarga, en el link del video está el link de descarga y también el link promocional para que tú no te pierdas estos eventos. Seguimos también con un eventico que no creo que vaya a funcionar mucho. No sé por qué lo echan y le voy a dar garrote si lo colocan, que es el de dividir un millón de estrés, en el cual tú das un dólar y tú tienes, supuestamente te regresan unos premios, pero aparte de eso, ese evento como que no servía antes y con tanto problema, con tanta vaina que hay, de verdad no creo que muchas personas vayan a apoyarlo. Y ojo con esto, vamos a tener el volteo. ¿Te acuerdas que la semana pasada había un evento en el que podías intercambiar, en el que podías obtener, en el que podías comprar las, las comes unos, 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 ¿cómo es que se llaman? Unas fichitas, unas fichitas para que tú tuvieras la oportunidad de prepararte para esto. Yo te dije que lo compraran, aquí está, aquí está, esta, la piedra de la suerte, la piedra de la suerte que está acá, la puedes comprar y la puedes utilizar ya, seguramente ya en el volteo de cartas. Así que si tú vas con una esquina en particular y te hacen falta, te recomiendo que la vayas comprando, porque ya Galvatron te lo dice. Como último, como último, como último, también te digo que, bueno, esta semana no fue súper mal en cuanto a reclutando camaradas, tampoco nos apoyaron, así que F total por Galvatron. También, ojo con esto, campeonato de Jamir, tenemos campeonato de Jamir y le damos las felicitaciones totales a nuestro parcero, nuestro hermano Chiti22. Mañana vamos a empezar a hacer directos para, lógicamente, transmitirlo como tal. También pasó otro amigo, el parcerito Carato de la Legión Hellzone. De verdad, muy, muy, muy buena suerte para ustedes y le vamos a dar aquí ya de una vez a nuestro parcerito Giti22 el voto de confianza para que se nos vaya y al parcerito Caratos también. Felicitaciones, mis amigos, mis hermanos. Te recuerdo que al ser ya domingo, tienes como tal el último día para que hagas o realices todos los eventos de gestión de esta semana que está terminando como tal. Mañana ya no vas a tener el evento de intercambios, no vas a tener el secreto de Pamir, no vas a tener el cazador de tesoros, no lo vas a tener. ¿Qué otra cosa? No, que se viene el secreto de Pamir, reclama las llavecitas reclutando a camaradas, todavía demora, bendición de Sagitario, reclama, reclama, reclama. Así queda, sabes, todo lo que esté pendiente, sobre todo el tema del intercambio por tiempo limitado. Si no has intercambiado tu gema, si no has intercambiado tu libro, por favor, hazlo ya porque para mañana es tarde. Espero que el video te haya gustado y que valores, valores este esfuerzo que estamos haciendo para que tú puedas obtener de primera mano cuáles son los eventos que se nos vienen. Vamos a resumir nuevamente el evento musical. Regresa, regresa también Expedición del Santuario para el libro. Vamos a tener División de Unión de Estrellas. Tenemos también el Volteo de Cartas y como último Expedición del Santuario. Ojo, que el primero es Registro del Santuario. Me equivoqué. Así que sin más, me despido de todos diciéndoles gracias totales. Sean felices, Galvalet dice ahí. Hasta la próxima. Éxitos, saludos y bendiciones y esperemos que la próxima semana por fin, por fin, por fin se arregle Galáctico para que la experiencia y la jugabilidad pueda servir. Hoy voy a trasluchar, voy a tratar de hablar con el chino pendejo y mira, tres cachetaditas para que despierte y nos arregle el juego. Así que, hasta la próxima.